De acuerdo con la última encuesta nacional sobre discriminación 2017, en México, 20.2% de la población de 18 años y más declaró haber sido discriminada. Cabe mencionar que el total de población de 18 años y más se estima en 84.008.180 personas. En Chiapas, el 16.7% de la población de 18 años y más dijo haber sido discriminada. La experiencia de haber sido discriminado o menospreciado a causa de algún motivo o característica personal fue por 10 rasgos distintos. El principal, por el tono de piel. Posteriormente, la manera de hablar, hablar alguna lengua indígena, el peso o la estatura, forma de vestir o arreglo personal, clase social, lugar donde vives, creencias religiosas, sexo, edad y orientación sexual. Los grupos diferentes a la clase mestiza mexicana, la clase afroamericana, la clase, tenemos una comunidad asiática que vive también aquí en Chiapas, son como los puntos precisamente en donde se puede sufrir esta especie de discriminación a partir del racismo y se establecen también jerarquías y clases y sobre ello también está impregnado nuestro lenguaje. Si se separan los grupos de población en módulos de discriminación, según el INADIS, se centra en personas indígenas, personas con discapacidad, personas con diversidad religiosa, personas mayores, adolescentes y jóvenes, niñas y niños, mujeres y finalmente trabajadoras del hogar remuneradas. Para Meganoticias, Lisbeth Leite. Gracias. Gracias.